www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos aquí para hacer estas aclaraciones, a mí me apena y creo que voy a tener que sancionar al director del hospital de Girón, al director anterior ya le cambiamos. Por no socializar una cosa tan simple, varios coordinadores sonales han pasado por aquí y no se ha socializado. Tengo que decir que en base a lo que dice la Constitución de la República, el hospital de Girón no desaparece. Pero no hago aplausos. Con todo el respeto, la preocupación que tiene el comité y algunas personas, estamos partiendo de suposiciones, porque cuidado, por favor, la información tiene que llegar veraz como es, con ética, con responsabilidad, porque si no corremos el riesgo de causar enfermedad nosotros. Y eso que ustedes están en el cielo, ustedes vieran cómo sufre la gente en la Amazonía. La salud depende de ustedes, depende de que tengamos agua potable, de que tengamos alcantarillado, de que tengamos saneamiento ambiental. Si no las enfermedades infectocontagiosas no las vamos a desaparecer con remedios, con centros, con hospitales, así tengamos aquí un hospital de súper y súper especialidad. Por eso el señor presidente actual, el presidente Lenín Moreno, lanza un decreto presidencial y le prohíbe a la ministra de Salud. No se va a construir un solo hospital más que en el país. Se va a levantar el primer nivel. Y yo verán con todo respecto, no es mi interés hacer polémica. Al contrario, les invito a juntar el hombro. Y aquí están las autoridades. Yo les he pedido, si es que tenemos tiempo inclusive, que presenten cuáles son las fortalezas. ¿Cómo hemos avanzado? Cuando llegamos acá al hospital de Girón, no era hospital. Se atendía solo ocho horas. Hemos ido haciendo una inversión y aquí tenemos la plata. Aquí tenemos el equipamiento en lo que va de mi administración. Que yo respondo. Oiga, ya hubo un acuerdo ministerial anterior y me mostraban a mí unos de hace poco. Y desde ahí hasta aquí ha desaparecido el hospital. ¿Quién ha dicho y el que ha dicho habrá que sancionarle? Lo que decía el señor concejal. De que el hospital de Santa Isabel es más importante y que la gente de aquí tiene que ir allá y luego regresar. Eso es falso. Porque yo les digo, hasta aquí ya van como tres, cuatro, cinco acuerdos ministeriales. Y como dice, si leemos atentamente el acuerdo ministerial, inclusive el 74, el último. Ahí se indica que esta planificación es dinámica. Ustedes mismos saquen la conclusión y yo les pido, compañeros, autoridades de esta comisión. Sería absurdo, pues, equiparla al hospital para cerrar. Lo que queremos es, señor doctor, por favor, con todo respeto, que se acredite, que usted se identifique. El día de hoy se comprometa que este acuerdo no va a afectar a la locura. ¿Cómo voy a derogar un acuerdo de la autoridad superior? Por eso me parece, y felicito la gestión que usted ha hecho, doctor Coronel. Felicito. Han mandado la comunicación al señor presidente. El señor presidente ha mandado a la señora ministra. Y ya va a venir la respuesta. Y lo que acaba de decir el concejal, claro, pues, lógica, pues, si es que el hospital de Girón, inclusive yo noto, es más grande, más amplio que el hospital de Santisalde. Si es que está más cerca, Cuenca, es una verdad también lo que dicen. Hay personas, por ejemplo, de Girón, perdón, de Nabón, que salen por acá, por cercanía y por vías. Tienen que utilizar este hospital, por eso mismo le estamos fortaleciendo. O sea, esa, no sé quién dio esa información de que de aquí tienen que ir allá y de allá vuelta a volver. No. Ahora, depende ya de la señora ministra, del presidente, ya han hecho ustedes la gestión, yo les felicito. Si ahí dicen, sí, derogemos esto, definitivamente no hay plata, no se va a hacer nada, y más bien vamos a fortalecer. Mi obligación es seguir fortaleciendo al hospital. ¡Gracias! Gracias.